Luego de inaugurar el torneo de fútbol rápido 2017 del fraccionamiento Costa Azul, el presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, exhortó a los padres a seguir alentando a sus hijos a participar en este tipo de actividades. En la cancha que se ubica dentro del Parque Merloverón en Costa Azul, el alcalde pidió que a los niños y a los jóvenes los incorporen a las actividades sanas, deportivas y culturales. Agradeció la participación de la Asociación de los colonos, de las familias que viven en Costa Azul, porque sin ellos sería muy complicado. En el torneo participaron 12 equipos de escuelas diferentes. Posteriormente, el alcalde realizó la patada inaugural de este torneo de fútbol rápido. Que los niños, los jóvenes, nos incorporemos a actividades sanas, deportivas, culturales. Y hoy aquí en Costa Azul, yo debo de agradecer la participación de la Asociación, de los colonos, de las familias que viven en Costa Azul, porque sin ustedes fuera muy complicado. Nos ayuden desde sus hogares para que nos ayuden dando principios, valores. Los maestros, que agradezco al inspector de zona, al supervisor de zona, que hoy los maestros de las escuelas puedan caminar construyendo valores, principios, sí educación, pero sobre todo ayudar para que nuestros hijos crezcan con las suficientes raíces firmes para que no se vayan.